Hola que tal amigos en esta ocasión una vez más con un nuevo vídeo y hoy te quiero enseñar acerca de este proyector navideño ya se acercan las navidades así que quiero enseñar acerca de este proyector navideño como conectarlo es sencillo y vamos a explicar un poco del funcionamiento de esto para lo cual vamos a comenzar con este vídeo lo primero que nosotros haremos es que vamos a abrir para ver cómo es que nos llega este proyector navideño vamos a ver que nos llega primeramente con un tipo pedestal que podemos ver de este lado dejamos ahí también podemos observar que nos llega con un cargador también vemos de este lado que nos llega bueno es para agarrar como vemos aquí en la foto bien de este lado de este lado ya tenemos lo que es el proyector y como último lo que tenemos bien es el manual que tenemos de este lado y también vamos a y también vemos que nos llega estos dos pernitos bien ahora vamos a proceder a armarlo para armar este este mini proyector navideño es sencillamente fácil lo que vamos a hacer primero es que con esta agarradera vamos a ubicarla vemos en este lado tenemos un agujero y del otro lado también por lo cual vamos a colocarla de esta forma de esta forma de esta forma y con los tornillos que tenemos vamos a engancharlo que ya está listo de este lado tenemos para agarrarlo también vamos a colocar lo que es el trípode en la parte inferior vemos que tiene una ranura donde vamos a girar la simplemente podemos observar ya lo hemos hecho ahora lo que haremos es abrir las patitas para que se pueda sujetar de mejor manera ahora lo que nosotros vamos a ver es que en la parte bueno de este lado nosotros podemos ver que tiene donde va a salir la proyección vamos a dirigirnos a la parte posterior vemos primeramente en la parte lateral que tiene donde ingresar el cargador que nos viene juntamente con el proyector aquí vamos a conectar el cargador y vamos a conectar a los 110 voltios y ya funcionará el proyector pero lo que les quería mencionar es en la parte de acá atrás bien de este lado tenemos un ventilador de este lado vemos una perillita bueno un switch podemos ver que tiene tres posiciones una dos y tres posiciones y aquí nos detalla la primera es música la segunda es automático y la tercera es apagarlo vemos aquí las tres posiciones y de este lado también vemos una perillita no sé si podemos observar esta perillita es la que nos va a ayudar a nosotros para que las imágenes comiencen a moverse de una manera un poco más rápida en caso de que lo tengamos en el punto más bajo la imagen se va a quedar estática ahí se va a quedar quieta sin moverse pero al momento de que nosotros sigamos subiendo la perillita va a comenzar a hacer las animaciones que tiene tiene programado este proyector es algo simplemente sencillo de hacer no hay nada del otro mundo y ahora lo que haremos simplemente es proyectarlo vamos a conectarlo primeramente algo muy importante al momento de conectar tenemos que tratar de evitar que esta luz esta luz que vemos de aquí nos dé directamente en los ojos ya que te puede causar alguna molestia o incluso te pueden doler los ojos incluso de este lado tenemos una advertencia que nos dice que no debemos acercarlo a los ojos esta luz que proyecta este mini proyector entonces tener cuidado no mirar a este proyector a esta luz que enfoca aquí no tenemos que mirar aquí ni nada con los ojos bien una vez aclarado esto ahora si vamos a ubicarlo para proyectarlo y vamos a proceder a conectarlo de este lado ya lo he conectado y podemos ver que se han encendido las luces voy a girar y podemos ver de ese lado que tiene la imagen y la resolución que les había mencionado vemos que ahí se proyecta las imágenes que tiene este mini proyector lo que les mencionaba ahorita se quedó en una imagen estática en una imagen quieta y nosotros tenemos que girar en esta perilla que les mencionaba vamos a girar en esta perilla para que comience a dar movimiento podemos observar he girado un poco ya comienza a dar un poco de movimiento y comienza a cambiar voy a girar todo al máximo y podemos observar que ya comienza a hacer las animaciones que tiene este mini proyector podemos ver las imágenes bien y eso sería todo por este video ahí lo podemos observar y eso sería todo por este video espero que el video te haya servido y te haya gustado espero que me ayudes dando like y suscribiéndote y sin más que decir que dios te bendiga y hasta la próxima